Miguel Rodríguez es un caficultor de Belén Lempira, quien a pesar de los precios del crano aromático se muestra optimista. Es dar ese mensaje de emprendedurismo, que hay que lanzarse a los proyectos, a los programas que se tienen en mente, que hay que asumir ese riesgo como lo ha asumido Cocavel, que empezamos de poco o nada a raíz de los malos precios y ahí hemos sobrevivido y vamos adelante. Es una empresa que ha sacado adelante al municipio y nos hemos dado a reconocer por todos lados. Un buen número de productores junto a comerciantes y consumidores se organizan para la promoción de la calidad del café que en este municipio se cultiva. Y es una lucha que vamos a continuar y usted sabe que las necesidades nunca se van a terminar, pero la tarea de nosotros es diario, diario trabajar para el bienestar de todas las familias y en este caso impulsar los proyectos que vienen a beneficiar a nuestros productores de café. Pero con el objetivo de impulsar y masificar su consumo interno, en la zona se ha celebrado el Día del Café. Al puro café Belén, del corazón de Belén y el alma de su gente. Así que todos están invitados cordialmente para que puedan venir a degustar de estos sabores dulces como la gente de Belén de Empira. El café es una de las actividades y bebidas más importantes para la mayoría de las personas de la zona. Productores, comerciantes y consumidores aprovechan para promocionar estos espacios. Desde gracias en el departamento de la Empira. Este es un informe de Carlos Horto. Productores, comerciantes y consumidores dulces.